Para el Estado cubano es una preocupación la dinámica demográfica. De ahí que uno de los grupos atendidos sean las madres con tres y más hijos con una situación difícil en la vivienda. En la provincia son más de 4.000 las identificadas y el municipio Bayamo valora la búsqueda de soluciones. Tres modalidades. Una es la compra de vivienda. Otra modalidad es a través de la construcción de vivienda por la vía estatal. Por los planes de la vivienda y la otra vía es por el otorgamiento de subsidios. Gleisis Mendoza Medina es una de las favorecidas. Tener una casa es sinónimo de protección. De una noche a una mañana, un despertar, una buena noticia. Mi salud, que tengo bastantes problemas de salud, estoy jubilada desde los 32 años por problemas serios de salud. Y automáticamente desde el mismo día que vine para aquí ya mi salud se ha visto mejorada. Los niños están contentos, echando menos, acostumbrados a donde estábamos, pero muy agradecidos todo el cambio que han dado en la cercanía que tienen para la escuela porque allá tenían que caminar más de un kilómetro. Aquí tienen la escuela cerca, aquí yo tengo la farmacia cerca, tengo piso, tengo un buen techo, gracias a Dios. Y a esta revolución que sin esta revolución no hubiese sido posible esto. Los niños también valoran el cambio. Estoy muy feliz porque cuando quería estar en Bayamo para estar en el deporte que me gustara, que era el judo, y ya estoy en él. Estoy muy agradecido. Conceder un subsidio o entregar una casa exige de un exhaustivo análisis de los diferentes actores, pues son muchas las necesidades. Nosotros tenemos un levantamiento a través de las direcciones municipales de salud y también en coordinación con los entes coordinadores que están en todos los consejos populares. Entre las tres entidades tenemos un levantamiento de 964 madres con más de tres hijos en Bayamo, que a medida del levantamiento ese vamos a ir evaluando las necesidades que tiene cada madre para irle dando un nivel de prioridad. Nosotros damos las prioridades de las viviendas y ellos por supuesto dan lo que evalúan los casos de las madres. Es bastante difícil porque todas tienen problemas y situaciones. Para la provincia es esta una problemática de prioridad. Si bien se asignan un presupuesto, los gobiernos municipales tendrán que desplegar creatividad y hacer uso de su autonomía buscando alternativas para que madres como Gleisis y sus hijos puedan sonreír. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.